Un día de San Eugenio Yendo hacia el pardo le conocí Era el torero de más tronío Y el más castizo de todo Madrid Iba en calesa pidiendo guerra Y yo al mirarle me estremecí Y él al notarlo bajó del coche Y muy garboso vino hacia mí Tiró en la cama con gesto altivo Y descubriéndose me dijo así Pisa morena, pisa con garbo Que un relicario, que un relicario me voy a hacer Con el trocito de mi capote Que allí ha pisado, que allí ha pisado Tan lindo pie Un lunes abrileño Él toreaba y a verle fui Nunca lo hiciera que aquella tarde De sentimiento creí morir Al dar un lance Al dar un lance Cayó en la arena Se sintió río Miró hacia mí Y un relicario Sacó del pecho Que yo enseñó Reconocí Cuando el torero Caía inerte En su delirio Decía así Pisa morena, pisa morena Pisa morena, pisa con garbo De un relicario, que un relicario me voy a hacer Con el trocito de mi capote Que allí ha pisado Que allí ha pisado Que allí ha pisado Tan lindo pie ¡Gracias!